La Orquesta Folclórica de la Provincia de Corrientes, enmarcada en el ciclo, en las escalinatas del Teatro Vera, presentó una brillante actuación que ya le mostramos. Ya es un clásico del mes de marzo, el ciclo denominado en las escalinatas del Vera, una pretemporada que goza de la aceptación del público, que en este escenario especial disfruta de un espectáculo de primerísimo nivel. Es así que el sábado 16 de marzo, homenajeando a las mujeres, se presentó la Orquesta Folclórica de la Provincia, que bajo la dirección del maestro Alfredo Suárez, brindó un repertorio excepcional. ¡Gracias! 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 Brillantes interpretaciones de solistas, dúos, tríos y cuartetos, además de algunas versiones instrumentales de la orquesta, fueron aplaudidas por el público que colmó la improvisada platea dispuesta por Calle San Juan. Agradecemos la invitación. ¡Gracias! Quizás no haya como expresarte que has cautivado mi corazón, si tú no piensas jamás amarme, ¿a qué abrigarme a la ilusión? Tal peregrino me iré cantando y tu silencio perdonaré, llorando siempre del bien bendito y eternamente recordaré. ¡Gracias! ¡Gracias!